Música Ya tenemos camiseta para mañana. Mañana, el 24 de marzo, se estará realizando la carrera Magic Badalona Running. Badalona es una ciudad que pertenece a la provincia de Barcelona. Y bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a Badalona, en especial a las personas que organizan este tipo de eventos en esta ciudad, en Badalona, ya que, además de promover el deporte, muchas de sus carreras están basadas o tienen una causa solidaria. Entonces, esto me parece algo muy bonito y nada, es algo digno de agradecer. Al igual que en la reciente carrera Ponle Freno Badalona, en la que parte del dinero recaudado iba destinado a un proyecto relacionado con las víctimas de los accidentes de tráfico, en este caso, en el caso de la carrera Magic Badalona Running, también existe una causa solidaria. En realidad, esta carrera es un homenaje al atleta de Badalona, Luis Condón, que murió en el año 2012 a causa de la enfermedad leucemia. Por este motivo, parte del dinero recaudado en esta carrera irá dirigido a la investigación de la leucemia. Además, esta causa contará también con el apoyo de la Fundación Josep Carreras. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Los leucocitos son aquellos que se encargan de defender nuestro organismo, en el caso de bacterias, hongos, virus... Es decir, los leucocitos están relacionados con nuestro sistema inmunitario. Y la leucemia se refiere, precisamente, al crecimiento descontrolado de estos glóbulos blancos. Este crecimiento descontrolado de leucocitos puede ocasionar dificultades en el transporte de oxígeno a los tejidos. Además, también puede dificultar la curación de infecciones, de heridas. Entonces, realmente es importante avanzar en este sentido. Y, bueno, realmente en la investigación de la leucemia se ha avanzado mucho. Aún queda un camino largo por recorrer. Pero, bueno, el que existan este tipo de eventos realmente es algo muy positivo. Y, realmente, me siento muy contenta de tener la oportunidad de participar mañana. Y, además, de poner este pequeño granito de arena. Algo que me ha gustado de esta carrera es que, bueno, además, aquí el lema de esta edición es imparables. Y, bueno, con esta palabra, con imparables, lo que quieren es resaltar esta vertiente social y solidaria. Entonces, bueno, nada, solo decir muchas gracias Badalona, muchas gracias al atletismo de Badalona. ¡Guau! ¡Qué zapato más chulo y más grande! Aquí desgracia se están montando el punto de atención médica. ¡Súper importante! La frutería de Luis. No pararán. ¡Bienvenido! ¡Cuál es el lugar! ¡Gracias! 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 Cambio de pie. Hombros. Porta tus hombros. Amunt, a darrere i a baix. 3, 2, 1. Llanche a davant, que a esquerra, a davant, a baixa. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 7, 9, 10. 6, 8, 10. 6, 9, 10. 7, 11. Bueno, ya hemos hecho el calentamiento. Ahora vamos al punto de salida. Bien. P CURA. ¡Vamos! 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 ¡G submitas! ¡Suscríbete! 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 Kilómetro 5, superado ¡Suscríbete! 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 ¡Si ensens, es que ya es! ¡Últims metros! ¡Y ahora es hora de la recompensa! ¡Qué calor! 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 ¡Qué calor!